Música Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana. Dios da salida a las pruebas. La lectura está en Éxodo 1 del 15 al 22. Está escrito en la palabra de Dios que Dios, junto con la prueba, da la salida siempre. También está escrito que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y también dice la palabra de Dios, no he visto justo, desamparado. Eso significa que aunque no lo veas, aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme, aún en sus noches más oscuras. Juntamente con la prueba, Dios da la salida. ¿Qué significa eso? David, antes de llegar al palacio, atravesó la cueva de Adulán y dice la palabra de Dios. Que en aquel lugar se juntaron hombres sin esperanzas junto con él. Pero ese proceso los convirtió en los valientes de David. Conocemos también la historia de José, la historia de Daniel, la historia de Esther, que en el cautiverio, aún en el cautiverio, Dios hizo que la luz de su gloria resplandezca sobre unos simples esclavos. La lectura de hoy nos introduce al testimonio grandioso de lo que hizo la mano de Dios en Egipto. Dice la palabra en el verso 15 de Éxodo 1 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamó Basifra, y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esta era la segunda estrategia de Faraón. Pero sabemos que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Una de las más grandes estrategias de Satanás es el engaño. Él es quien planta acciones y pensamientos en los hijos de desobediencia. Pero, en realidad, nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra un compañero de trabajo, ni es contra un compañero de la universidad, o contra tu enemigo. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es nuestra responsabilidad identificar cuál es el espíritu que opera detrás de una manifestación. Ya sea que se utilice un ser humano para esto, o que se utilice en otros medios, nosotros debemos conocer las maquinaciones de Satanás, como dice la palabra de Dios. Porque Él no hace las cosas de manera directa, sino de manera indirecta. El Señor lo reprenda. Pero les recuerdo, en esta mañana, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha se pelea en las rodillas, en el ayuno, en la oración, buscando la sabiduría, la guianza del Dios de los cielos, del Dios de la sabiduría. Y dice aquí la palabra de Dios, que luego de que el faraón, en el capítulo 1, al principio, dice que la primera estrategia de faraón fue mandar a los capataces para que le pongan duras cargas, para que multipliquen el trabajo y la aflicción del pueblo de Dios. Pero en medio del trabajo y la dificultad, este pueblo, dice la Biblia, se multiplicaba más y más. Y lo que aprendimos en el devocional de ayer es que en medio de la dificultad, Dios multiplica, la gracia de Dios se hace presente. Y hoy lo que estamos aprendiendo es que cuando la abunda la aflicción, la gracia sobreabunda. La segunda estrategia de faraón fue hablar con las parteras para que mate a todos los niños varones. Porque faraón vio que, a pesar de que le ponían tanta carga, el pueblo se seguía multiplicando. Entonces habló con las parteras, cifra y fúa, que Dios las bendiga. Tal vez esos nombres no son muy comunes hoy, tal vez no suena muy lindo, pero Dios siempre anda utilizando, como dijo alguien, personas de las periferias, hombres y mujeres comunes, que para los ojos de este mundo tal vez no tienen gran importancia. En esta ocasión la Biblia habla de dos simples parteras, cifra y fúa. Y dice la Biblia que el faraón las convocó y le dijo que tenían que matar. Cuando ellas asistan un parto, si ves que es varón, debían matarlas. Pero dice la palabra, en el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado de la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aleluya. Satanás siempre se la ha tenido contra los niños. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Faraón manda a matar a todos los niños varones. Sabemos también que en diversas culturas alrededor de los tiempos los niños han sido víctimas de sacrificios. Por ejemplo, Kemos y Molok, los dioses de Moab y Edom, los descendientes de Lot. El culto de ellos era sacrificar a los niños. Kemos y Molok eran dioses con forma de una vaca gigante que tenía el vientre abierto y dentro de ese vientre había una gran hoguera y dentro de esa hoguera eran arrojados los niños vivos. Ruth salió de ese pueblo. De hecho, hay una antigua tradición que cuenta que a Ruth, cuando la iban a sacrificar al dios Molok, le notaron que tenía una marca, un defecto en su piel y por eso la rechazaron. Dios escoge lo que el hombre desprecia. La Biblia dice la piedra que desecharon los hombres ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas simples parteras supieron decirle al faraón que ellas no iban a ser parte de la matanza de los niños. Yo te invito a que tú y yo nos pongamos del lado de los que preservan la vida de los niños. en este tiempo en nuestro país se discute el tema del aborto de la despenalización del aborto y aunque se habla de tres causales nosotros sabemos cuál es la intención detrás de todo esto. La iglesia por definición es prohibida. Nosotros defendemos la vida desde la concepción. dice la Biblia que faraón defendía la muerte pero aquellas mujeres defendieron la vida. Ellas arriesgaron su vida al punto de que fueron convocadas por faraón unas simples esclavas. Faraón pudo ordenar su muerte pero la providencia de Dios la gracia y el favor del Dios Todopoderoso las guardó y faraón no les hizo daño. Por el contrario dice la palabra que Dios prosperó bendijo a las familias de las parteras. Aleluya. Muchas personas nunca ven el favor y la gracia de Dios porque no están dispuestas a desafiar a faraón porque no están dispuestas a pagar el precio que se requiere para llegar a la estatura de una cifra y de una fúa. Aleluya. Concluye la palabra de Dios en el verso 22 diciendo Entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hay que pensar cuántos hijos fueron sacrificados en aquel río y cuántos hijos la misericordia de Dios libró. ¿Cuántos mecanismos habrá utilizado Dios para preservar a aquellos varones en medio de aquella dificultad? ¿Cuántas madres clamaron en ver sus hijos siendo arrojados al río? Yo imagino cómo se multiplicó el clamor pero en medio de la noche más oscura siempre el sol de justicia resplandece. En el devocional de mañana vamos a escuchar cómo Dios responde al clamor de su pueblo que Dios les bendiga. Que le bendiga familia querida fue muy profunda esta enseñanza de hoy muy hermosa saben que así como había un faraón aquel entonces hay un faraón que Satanás que quiere traer opresión a nuestras mentes a nuestras vidas y amenazarnos constantemente pero la palabra de Dios es nuestro baluarte nuestra fe nuestro apoyo para que no confiemos en la circunstancia ni en lo que vemos delante sino que sepamos que el Dios nuestro que nos llamó desde el principio nos va a guardar hasta el final Él nos da Señor permite las pruebas y las dificultades pero Él nos da la salida así que hacia adelante confiando en Cristo Dios le bendiga Dios le guarda no sé si pueda decir conmigo esta oración Dios Tú has abierto ríos de gracia y caminos nuevos cuando me he encontrado en el desierto de la vida saber que Tú me acompañas siempre me infunda nuevas fuerzas y consuelo aunque el mundo se vuelva cada vez más pecaminoso no dejaré de temerte y viviré con confianza Dios le bendiga